A ver, mira, el problema no es que seas una mentirosa. Bueno, que también. Es que veo que todavía sientes algo con Enrique. ¡Se lo tiró nada más llegar! Ya, ya lo sabe. Por si acaso. ¡Que no siento nada, Enrique! Es el mayor error sentimental de mi vida desde que lo conozco. ¡No he hecho más que amargarme la existencia! Lo más le criticas, más claro tengo que aún le quieres. En psicología eso se llama proyección negativa. ¡Me vas a dar a mí lecciones de psicología! ¿Lo ves? You're still in love with him. Still in love in you. ¡Catia! ¡No estoy in love tres por tres!